Sigo esperando su llegada, lo dejé En aquel banco llorando, me quedé por él Pero me miré por el viento, no lo acaricié Un avión me llevé porque no supe querer Aliento amático, te perdí en el ático Mira el puto amor, me hizo mamático Con las flores marchitadas, lo arrebato No me ha quemado estático Las lágrimas caídas son perdidas, oigo cántico Con la rabia por las nubes, la confianza ni lo dudes Tú perdido, te he perdido, me has perdido Veinte tiros clavados en el pecho, cinco me han dolido Pero yo por suerte todavía tengo a mi amigo Con Soraya, con el Dani, con mi Juan, con el Franzi Con el Miguel, etcétera, todos saben quién soy La brisa es que recorre el pelo, ya no se ve Mi musa se ha perdido en un verso, no lo explicaré La brisa es que recorre el pelo, ya no se ve Mi musa se ha perdido en un verso, no lo explicaré La brisa es que recorre el pelo, ya no se ve Mi musa se ha perdido por un verso, no está en el papel Estatus superado, pero recuerdo el pasado Y no me duele porque entiendo, ya no hay que estar rayado Soraya, tú me entiendes, no hagan caso a esa gente Hagan lo que quieran sin pensar en otra mente Un amigo es lo mejor del mundo, el amor la mierda Y como doctores, solo recoges que siembra Un amigo es lo mejor del mundo, el amor la mierda El amor la mierda El amor la mierda Ya no recuerda el pasado, porque tú me has mirado Lo que ayer era este, no eres pequeño Por confiar en mí, ya se olvidó de ti Ya se olvidó de ti El daño que le hiciste, ya no vive en mí Ya no vive en mí Dejamos la pena Con un mundo sin condena Con un mundo sin condena Olvidamos el recuerdo Con los cielos Con los cielos Con los cielos Secamos la lágrima Ya no hay lágrima Ya no hay lágrima Que quedaba en el pensamiento En el pensamiento En el pensamiento Sigo esperando su llegada Lo dejé En aquel banco llorando No me quedé por él Pero un amor por el viento Con la caricia Nadie me llevó por él No supe que